Te traigo flores pa' calmar tu histeria Un ramo de rosas, tulipas, gardenias Te traigo flores de muchos colores Pa' que no llores, te voy a cantar Flota como la espuma Y llega la luna usando tu cuna de nave espacial Flota como una pluma Y arriba en la luna con un astronauta te vas a encontrar Y ahora que duermes me toca una siesta Llevo dos meses, tres meses que dormir me cuesta Y ahora que duermo se escucha un chillido Y mi tiempo dormido será interrumpido una vez más Flota como la espuma Y llega la luna usando tu cuna de nave espacial Flota como una pluma Y arriba en la luna con toda la tuna te vas a encontrar Duerme, duérmete ya Que tu papá se quiere acostar Duerme, duérmete ya Que tu papá se quiere acostar Duerme, duérmete ya Que tu papá se quiere acostar Duerme, duérmete ya Duerme, duérmete ya Que tu papá se quiere acostar Ya, ya, se doy miedo, se doy miedo, se doy miedo Ya, ya, se doy miedo, se doy miedo, se doy miedo Yo, yo, yo no puedo anunciar Que tu papá se quiere警 This looks like Tiene un machete Gracias.